Pero, púzco. Y avanzamos. Con cuidado, Gisela. Estas experiencias solo me las hace vivir Andrés. No me hagas esto. Como príncipes, Andrés. Como príncipe. Como lo que eres. La reina. La reina de todo un país. Por eso esta noche, Carlos Cacho. Lo siento, amigo. Tú. Hoy. Porque esta noche. Margarita. Ay, no, Gisela. Andrés. Margarita, nomás sabe bailar ese duque. Por favor, Carlos. Margarita. Por favor, Margarita, que baile otra cosa. Corten el micro a Carlos Cacho, que estamos desde el principio. También estoy ya loca. Señoras y señores. ¿Qué te vas? Ruso, los zapatos se me están saliendo. Saludando a su público. Saludando a su público. Andrés Hurtado. Andrés Hurtado. Andrés Hurtado. En el gran show. Y haciendo cientos. ¿Podemos entrar al canal? Bien escoltado. Bien escoltado. Guardias. Brazos estirados. Los guardias. Todo es perfecto. Ya puedo pasar. Señoras y señores. El protocolo manda a que ya puede pasar Ruso. El primer paso, por favor. Ruso, pasa. ¿Qué perroso? Ruso, tienes que ir adelante. Perdón. Además, yo sé que debo ir un poquito atrás. ¿Saco? Sí. Últimamente, si la mujer va muy adelante, la acusa. Me siento bien contigo, Andrés. Gracias, amiga preciosa. Tú sabes que nosotros hemos hecho con el conjunto. Primero agradecer a tu maravilloso equipo de producción. Siempre el gran show. Todo de primera. Cuando lo comentaste y me dijiste. Hoy ingresas con caleza. Y con todos los guardias reales ingleses. Yo dije, solo el gran show podía hacerlo. Me podía morir. Una mega producción. Junto con América Televisión. Espectacular. Pero de tu mano, amiga preciosa. Me hace sentir feliz. Y esta noche. Me levanta. Sigo en... Esta noche. Ay, Dios. Mira cómo he venido. Ay, Dios. Ayúdame. Espera un momentito. Un ratito. Andrés, que viva ahí. Para la foto. La foto para Andrés. Háganle la foto ahí. Gracias. Háganle la foto mientras ya va. Andrés, tú... No, ¿qué? Mamá. Rapito. Voy a bailar, ¿no? Sí bailas. Gracias. Te quiero. Opción 20. La biblioteca va a bailar. Esta noche. Andrés, baila en la final del gran show. Adelante, Chokin. Gracias. Acá ya se viven los nervios. Eric, Andrea, opción. 17. 17. Si quieren votar por acá, por el Niobes y por el... Zumba. Todo el Perú. Opción 12, mayúscula. Mallory, Zumba, ya está. ¿Cómo van los nervios, señor Elera? Mira, ya un poco más relajado después de haber bailado. Pero ahora solo a esperar la decisión, nada más, ¿no? Tengo que decir, tengo que volver a decir. Perfecto, señor Zumba. Entonces ya estamos. Vamos a un corte. Es el último momento, por favor. La decisión está en sus manos. Opción 12. Ya, 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 ya. Y tras la pausa viene la eliminación. Ya volvemos aquí en el gran show. No se mueva. Ya retornamos. Síguenos por América. Esta es la gran final del gran show. Segunda temporada, señores. En vivo y en directo. Estamos en este momento realizando la gran final. En escena, Zumba y Mallory. Elguilera y Andrea han llegado hasta ese instante, pero solo uno de ellos pasará a la gran final. Me dice nuestro productor que en este instante ha quedado cerrado ya la votación. Vengan en pantallas a la doctora Ana María Vidal, a la representante de la ONAJI, Roxana Cabezuda, Cabezudo. Ellas están verificando que los datos sean estrictamente que cada llamada haya sido registrada, cada mensaje de texto. Y como registran nuestras cámaras, ellas se acercan ya hasta nuestro escenario. Erick Guilera. Palabras finales al público antes de conocer el resultado. Bueno, será cual sea el resultado. Feliz de estar aquí en la pista. Gracias a todo el público, a todo el Perú, la gente que está afuera por el cariño. Agradecerte una vez más por permitirme estar aquí, permitirnos estar aquí. Ya ni siquiera puedo decir que gane el mejor porque eso lo define el público. Lo único que sé, voy a permitir decirlo, creo que si es que me toca irme, me voy contento porque creo que me gana el que considero yo el mejor. Y si sigo, voy a hacer lo posible por ganar esa copa. Qué lindo lo que acabas de decir. Erick considera que Zumba es el gran bailarín. Zumba. Palabras finales antes de conocer el resultado. Erick, ¿te acuerdas? Hace mucho tiempo cuando nos conocimos. Y luchamos por nuestros sueños. Y ahora para mí es un honor estar contigo en el escenario, bailando y compartiendo experiencias maravillosas. Eres un maestro, eres un ejemplo para muchas personas, de verdad. Yo te admiro muchísimo. Tú lo sabes. Y a los niños de Río, de verdad que todo lo que hemos luchado ha sido por ustedes, por mi familia, a mis padres que quiero mucho, a los padres de Maldorí, de verdad que ustedes saben cómo hemos luchado muchísimo. La verdad que todo lo que hacemos es por ustedes también. Y gracias al Perú por siempre darnos su voto y confianza. Gracias por todo ese cariño. A mi familia que está en su casa también. Mandarnos un mensaje. Gracias. Es un gran esfuerzo lo que hacemos. Parece sencillo, parece fácil, pero aquí nos matamos no solamente por demostrar lo que podemos hacer, de lo que somos capaces. Tanto Zumba, Ismael, Milena, quien te habla, ponemos todo, no solo por demostrar, como te digo, sino también por apoyar. Y tengo que felicitarte por esa iniciativa de tener este programa que no solo busca divertir a la gente, sino también apoyar a la gente que lo necesita. Gracias, Eric. Gracias, gracias. Eric Lera, pasa a la gran final o es Zumba quien pasa a la gran final. El público ya lo decidió. Doctora Ana María Vidal, representante de la NAGI, señora Roxana Cabezudo. Las esperamos. Muchísimas gracias, Ana María. Ahí están los resultados, el sobre lacrado. Señoras y señores, uno pasa a la gran final. Aplausos. 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 Solo una de ellas. Por un alzaca copa esta noche. Aplausos. Dos parejas de gran talento. Dos peruanos increíbles han estado semana, semana en esta pista. que usted los aplaude y los ama. Yo lo doy por descontado. Que ustedes vibran con ellos también lo doy por descontado. Pero sé también que para ustedes habrá sido difícil el público que ha votado porque tenía que elegir solo a uno. Gracias amigos del público por la votación. Gracias a mis compañeros Erich Helera, Zumba, ya les dije lo que pienso de ustedes. Andrea Mallory son unas grandes. Quiero verlos la próxima semana en Reyes del Show y quiero que la vida proponga muchas más oportunidades de que ustedes muestren el talento. Que la televisión no solo sirva para exprimir, que la televisión sirva también para jugárselas, para mostrar el talento que ustedes tienen. que Dios los bendiga. La persona a la que no nombro ocupe el cuarto lugar esta noche en esta gran final. Ya ocupe el cuarto lugar y pasa Reyes del Show del Show a quien no voy a nombrar porque nombraré a quien con 69% de la votación el público le ha pedido que se dispute la gran final frente a Ismaela Rosa y Milena Zárate. Podría ser que la persona y el equipo que voy a nombrar levantase la copa. Esto se pone cada vez más difícil. Señoras y señores ha sido elegido para pasar a la gran final. Erick Lera y Andrea con 69% pasaron a la gran final. Zumba y Malory ocupan el cuarto lugar. Gracias Zumba gracias Malory. Tiene opción todavía. Por favor que vengan los finalistas y que se vean las caras porque ahora sí han quedado los tres que pasan los tres que pasan exactamente no ponga esa música Ismaela Rosa milena en el audio por favor porque esta es una noche de coraje de valor ya están en escena Ismaela Rosa Míralos Ismael y Milena Erick Lera van por la copa señores Zumba y Malory lucharon durante 12 semanas y ocupan el cuarto lugar les ganaron a todos y ahora toca escoger al primer lugar por favor podrían ponerse Ismael y Michelle se se saludan Michelle gracias no te vayas Zumba porque luego los espero no te vayas espérenos allí en el backstage espérenos por favor felicitaciones Malory felicitaciones Zumba perdón 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 antes de que se vaya no haríamos bien porque yo quiero aplaudir a una pareja de grandes como verán más adelante las declaraciones de Zumba Malory goza de un valor increíble cree en su talento y Zumba cree en todo lo que hace y es un perseverante de aquellos Zumba Malory gracias los despedimos de pie en este estudio y seguro el público en sus casas también cuarto lugar Milena Zárate y Anselmo Erick Elera y Andrea Ismael La Rosa y Michelle quedan los tres cada quien va a tener su momento pero quisiera que me diga Milena Anselmo buenas noches por quien has bailado durante 12 semanas en esta pista Milena nerviosa es horrible este momento Gisela primero que todo buenas noches gracias a todo el Perú porque por ustedes estoy parada acá esta noche luchando por mujeres niñas madres peruanas adolescentes niñas de CDT que han sido violentadas producto de eso tienen bebés niñas de 12 13 14 años que merecen seguir adelante una nueva oportunidad para ellas y sus bebés yo soy madre y todas las madres que me ven en este momento apóyenlas a ellas no a mí a ellas porque ellas se merecen una nueva oportunidad ellas y sus hijitos amo este sueño niñas que gozarán de lo que necesitan para continuar porque brazos protectores que las aman tienen pero necesitan muchísima ayuda opción 19 19 es Milena y Anselmo y este sueño maravilloso Erick Lera y Andrea defienden a bueno la casa ahora el esplendor ya saben los adultos mayores ancianitos que están bastante descuidados muchos de ellos abandonados pasaron a la gran final